Vale, entonces, a ver, para aclarar el tema de cliente-servidor, aquí en el link que os había añadido en la primera unidad didáctica de instalación de sistemas gestores de base de datos, ¿no? Se comen... metí algunos hipervínculos en la propia instalación de las cosas, por si quería alguien echar un ojo. Aquí un cliente, un cliente bastante popular, más o menos, esto ya lo metí un poquito para ver si se aclaraba el tema de cliente-servidor. Claro, es un problema. Al final, como los módulos hay que darlos simultáneamente, pues claro, realmente, si se pudiera, estaría bien dar sistemas informáticos al principio porque tuvierais la base de sistemas para entender todas las cosas que luego se utilizan en otras. Y esto es una particularidad que usamos aquí al principio, que es un poco problemática. A ver, el modelo cliente-servidor. El modelo cliente-servidor es un poco, digamos, el modelo básico de una red en redes informáticas. A ver, en Internet, quiero decir, cuando... vamos a ver si encuentro aquí un dibujo que lo... esto, por ejemplo. Esto sería el dibujito clásico. Que tú, que tú, desde tus distintos dispositivos, tú estás en el navegador y escribes google.com en el navegador y haces intro. En ese momento lo que estás matando un paquete, una solicitud, a través del protocolo, si hago clic aquí, HTTPS, protocolo de nivel de aplicación, de red, que va en la red de Internet, en la pila de protocolos de Internet. Esto lo veréis seguramente en el segundo trimestre de sistemas informáticos. Veréis una introducción a redes informáticas. Entonces, estoy mandando un paquete de datos que lleva dentro una solicitud. Le está pidiendo a un ordenador que se llama google.com. Realmente eso, a través de un protocolo que se llama DNS, se traduce a una dirección IP. No sé si os suenan las direcciones IP. ¿Sí? Como la matrícula de cada ordenador. Imaginemos, esto es el servidor, esto es un ordenador que está allí en Silicon Valley de eso, de Google. Tú escribes google.com en tu ordenador. Desde aquí lo que hace es que se manda un paquetito que sabe a dónde tiene que ir porque el destino es google.com. Y eso, pues los routers intermedios que hay montado en Internet, esto sería ya muy complejo de explicar evidentemente, saben a dónde tiene que ir. Como el señor de correos. Tú le pones la dirección, que es la IP, y sabe a qué ordenador tiene que ir. Entonces, llega tu solicitud al servidor. Y el servidor responde y manda de vuelta un paquete de datos con la página web que se te muestra ahí en ese momento en el navegador. Bien. Dicho muy simplificado. ¿Qué está sucediendo aquí? Hay alguien que solicita información y alguien que la devuelve. Hay un cliente que pide información, un servidor que le sirve de esa información. Más o menos, la idea básica estaría clara. La palabra servidor es una de las palabras más, como diría yo, no me sale la palabra ahora, más polisémica de informática, que muchas lo son. Cuando hablas de servidor, puede significar un servidor en el sentido lógico, un ordenador o incluso un programa que está funcionando como servidor. Es el programa que está esperando recibir llamadas para devolverte páginas web, por ejemplo. Como un ordenador, normalmente la definición más básica de servidor sería, y más práctica, un ordenador que está permanentemente encendido y conectado a la red. Y que está esperando recibir peticiones. Y cuando recibe una petición, devuelve aquello para lo que lo hayas programado para que devuelva. Eso sería un servidor de páginas web, en el sentido hardware. El servidor de páginas web en el sentido software sería el programa concreto que hace eso, normalmente un Apache o algo así. Entonces, ¿qué sucede? Otro de los significados sería el puramente hardware, que cuando hablamos de servidores hablamos de un armario que está por ahí lleno de ordenadores sin pantalla, sin teclado, que están pensados solo para hacer mucho procesado de datos, para que haya una conexión a través de red. Bien. Cada vez más, todas las aplicaciones que se usan, se utilizan en un modelo basado en red. Por cierta simplicidad, a veces incluso porque es más fácil diseñar, en vez de una aplicación de escritorio, programar directamente para web. Y entonces, hay muchas aplicaciones que funcionan directamente sobre el navegador. Aunque tú estés en local, aunque no te conectes a ningún sitio, estás conectando a una página web en tu propio ordenador. Bueno, ¿cómo funciona eso normalmente? Pues con una dirección que se suele llamar localhost, que no sé si ahora mismo aquí habrá algo en localhost, me imagino que no. Aquí no tenemos nada montado ahora. Porque ahora mismo no tengo montado un servidor que esté escuchando en localhost. Si pusiera la... Bueno, ahora vamos a forzarla sin probar. Localhost es una determinada IP que se corresponde con 127.0.0.1. Es lo mismo. Localhost es para escribirlo más simplificado. Y esto es una IP reservada como dirección local de tu propio ordenador en red. A ver, entonces, ahora llegamos un poco a la clave de por qué nos interesa esto. ¿Por qué estoy contando toda esta historia? Porque un cliente de base de datos lo que hace es conectarse al servidor de base de datos. La mayor parte de bases de datos relacionales, al final, aunque ahora trabajemos en un solo ordenador porque estamos en desarrollo, se van a instalar en un servidor físico. Entonces, normalmente tú estás trabajando en un servidor que está en aquel armario y tú te conectas desde aquí a aquel armario. Cuando tú te conectas, y de hecho podemos ver ya el proceso, si yo abro aquí... ¿Y las bases de datos van a instalar en el servidor? Claro. Donde está, a su vez, por ejemplo, en el lenguaje MySQL, habríamos de MySQL Server, el servidor de MySQL. Tú cuando instalas el paquete MySQL te instalas un montón de cosas. MySQL Server, Shell, que es el cliente de terminal, y MySQL Workbench, por ejemplo, que lo podemos ver también ahora. Espera, un momento. Vale. Ok, bien. Aquí tengo, por ejemplo, The Beaver. The Beaver es un cliente. Vamos a abrir también MySQL Workbench. MySQL Workbench. A ver. Y de hecho, establezco ya la conexión otra vez, como en el otro vídeo, porque no lo tengo instalado y no va. Vale. Has dicho que The Beaver es un cliente, ¿no? Sí. The Beaver es solo cliente. MySQL Workbench es el cliente que forma parte de todo el conjunto de aplicaciones MySQL. Ya es el propio MySQL. MySQL te instala un paquete de cosas y entre ellas está MySQL Workbench, que es el cliente que se conecta. Fijaos, de hecho, lo que pone aquí ya por defecto. Conexiones de MySQL. Una instancia local, MySQL, que te dice a root localhost 2.3306. Localhost, recordamos lo que dije que era antes. Es la IP de tu equipo local. 3306 es el puerto, porque tú en un ordenador vas a tener varios procesos, varias aplicaciones, varios programas funcionando. Cuando tú mandas un paquete a un ordenador, esto es el símil que se pone siempre. Un paquete de Internet llega a un ordenador. La dirección de la casa es la IP, es el ordenador. Pero claro, dentro de la casa viven 10 personas, así que tiene que haber un destinatario, ese es el puerto. El proceso al que llega concreto. Entonces aquí, 3306 es el puerto por defecto de MySQL Server. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que esto es una conexión a mi ordenador local, al puerto 3306, donde debería estar escuchando MySQL Server. Que no sé si ahora, si me pide la contraseña que puse por defecto, 1, 2, 3, 4, sigo con la típica. Que esto es lo que, como digo en el otro vídeo, en la práctica no se debe hacer. Pero por ahora nos vale. Bien, y aquí se acaba de conectar. Tanto Wordbench como The Beaver serían dos clientes distintos. ¿Cuál es la diferencia? Que Wordbench es el que viene por defecto con el paquete de MySQL. Es el que desarrolla los propios desarrolladores de MySQL para conectarse. ¿La historia cuál es? Como decía antes, lo normal en muchos casos y en desarrollo es que tengas tus servidores en un sitio y tú te conectes. Y entonces en vez de localhost cambiarías. Pondrías la IP del servidor concreto al que te conectes. Entonces estarías en dos dispositivos distintos. Como es tan habitual trabajar así, ya se suelen programar las aplicaciones para gestionar, para hacer consultas y demás. Ya se suele separar siguiendo ese modelo. Siguen el modelo cliente-servidor. Entonces tienes por un lado el cliente, por otro el servidor. ¿Qué permite esto? Que además de trabajar en local, puedas trabajar en remoto. Porque es muy habitual en bases de datos que el servidor no esté en tu propio ordenador. Entonces tú puedes, yo puedo tener MySQL Workbench o Deviver conectado a distintas bases de datos. Y de hecho en Deviver sí que es una de las ventajas que tiene. Aquí por ejemplo ha creado una local en SQLite o SQLite, que es otro sistema gestor de bases de datos. Además hemos hablado de MySQL, hemos hablado de Postgres. En los apuntes están basados en Oracle. Son de los tres más populares que hay. En la primera unidad didáctica se habla un poco de las diferencias entre ellos. Bueno, esto lo voy a instalar porque ya que está, por si en algún momento lo vemos. Aquí me ha creado una base de datos de prueba en Deviver. Por si queremos, perdón, en SQLite. Pero vamos a, por ejemplo, crear una nueva conexión. ¿Vale? Y nos vamos a conectar con el servidor de MySQL que acabo de instalar. Entonces aquí tengo MySQL. Next. Vale. Aquí me dice eso. Server host. ¿Dónde está alojado el servidor? En local host, en mi IP local. El puerto, lo mismo de antes. Nos vamos a conectar a una database en concreto. La dejo así, creo que no me la va a pedir por defecto. Se va a conectar a una metabase de datos. A una, creo, no me acuerdo cómo se llama ahora. Que será, pues, local host o lo que sea. La por defecto. ¿Qué sí que necesito? Autenticación. Necesito un usuario y un password. Aquí es donde entra lo que en la unidad didáctica 2 al final hablamos. El tema de permisos y roles. ¿Qué pasa? Ahora mismo que estamos empezando y que este módulo no se centra en administración, vamos a utilizar root como una contraseña, aparte de baja seguridad, para simplemente conectarnos y hacer de todo. Esto es algo con lo que normalmente hay que tener cuidado. Si tú trabajas en una empresa, el administrador de base de datos te va a dar un usuario y te va a decir, accedes a estas bases de datos, que son las que puedes tocar. Si te da acceso a todo, si le das a mucha gente acceso a todo, te la pueden liar. Alguien se puede cargar algo que no debe. Entonces, por ahora, estamos empezando, nos conectamos como administradores y nos olvidamos. Root, de raíz. ¿Eso dónde? ¿Eso no está en donde? Esto es haciendo botón derecho aquí y crear conexión. Create connection. Vale. Entonces, realmente, solamente poner el password. Aunque me dice bloqueo mayúsculas, como son números, va a dar igual. Tengo bloqueo mayúsculas, vale. Nada. Y le vamos a decir que sí. Y, bueno, vamos a testear la conexión primero. Vale. Me pide que descargue. Bueno, esto es un poco todavía nuevo para vosotros, pero es interesante. Esto lo vais a ver sobre todo en acceso a datos de segundo. ¿Dónde está? Por aquí. No viene... JDBC. Esto es Java Database Connector. El conector de base de datos para Java. Como en programación estáis con Java, esto creo que este curso no lo vais a llegar a ver. No lo sé. A lo mejor algo os cuentan. Es, digamos, para si yo tengo un programa que estoy haciendo en Java, poder conectarme a una base de datos. Hay un módulo específico de acceso a datos en segundo que va de eso. Esto es lo más habitual del mundo. Haces programas, pero conectas con bases de datos. El hecho de que nos haga instalar el conector de base de datos, os da alguna idea de por qué. Esta aplicación en que está programada, de Viver. Voy a descargar esto. Pues si se está instalando el conector de Java, es que básicamente de Viver está programado en Java. Lo que tenemos aquí es una aplicación que ha estado programada en el entorno, el lenguaje, el ecosistema de Java. Vale, y me dice que el test de la conexión es correcto. Se ha conectado. Ok. Y entonces, como la tenemos testeada, va bien. Finish. Vale. Y aquí tenemos ya la conexión, que se llama localhost. Le podríamos poner otro nombre, porque una cosa que pasa si luego creamos la de Postgres o otra cualquiera, o como Oracle, podríamos conectarnos desde aquí. El nombre, por ejemplo, la voy a editar otra vez. Y aquí dije, no tiene ningún nombre de conexión en sí. Localhost. No, pero esto sí que tiene que ser con localhost. En algún lado debería haber... General. Ah, vale. Ahí estamos. El nombre de la conexión. La voy a llamar, pues la conexión que tenemos con MySQL. ¿Cómo has entrado? Botón derecho, Edit Connection. Y aquí en general, pues la voy a llamar el nombre a MySQL. Para diferenciar si tengo... Porque la de Postgres sí se llama Postgres, pero esta solo se llama localhost. Y estrictamente, digamos, las dos están en localhost. En el otro vídeo, vamos. Entonces, ahora ya tengo mi conexión con MySQL. Volvemos a lo de antes. Lo que tiene que quedar claro es... Tenemos un servidor de MySQL que ahora circunstancialmente está en localhost. Pero yo podría hacer una conexión nueva, crear conexión con MySQL y poner aquí una IP, la que sea que me digan. En mi empresa me dicen que el servidor tengo que acceder en 192.168.1.33. Entonces, digo, podría ser cualquier cosa, ¿no? Pero esto es porque es típica, es el inicio de una red local. Y normalmente te conectas pues algo que está en tu red local. Entonces, en el equipo 33 de este aula, por ejemplo, está el servidor. Que no es este, está allí. Pues sería tan sencillo como cambiarlo aquí. Y saber, evidentemente, el usuario y la contraseña. Entonces, yo me puedo conectar a cualquier equipo, al que esté conectado a la red y que tenga acceso público. Ahí ya estarían cuestiones de red y de seguridad con esos detalles. La distinción esa es importante. Es lo de simplemente que estamos siguiendo el modelo cliente-servidor porque es el modelo típico en el que funciona casi todo lo que está en red. Salvo los programas que siguen, pues el modelo contrario al cliente-servidor, os suena o se os ocurre, ¿cuál puede ser? Peer-to-peer, P2P. Las famosas emule, torrent, etc. Todo el sistema peer-to-peer, precisamente lo que evita es el modelo cliente-servidor. Son modelos distribuidos en lugar de centralizados. Un modelo cliente-servidor, si vuelvo al dibujito de antes, ¿por qué es centralizado? Porque todo pasa, todo, este es el punto, el nodo central. Yo me conecto desde aquí y va aquí. Otra persona desde su móvil, otra persona desde su ordenador. De todo el mundo se están conectando a un nodo. Esto, en los tiempos, si os suena, como anécdota histórica interesante con esto, os suena a Napster, la promosa plataforma de intercambio de música. Era, al principio, una de las primeras redes. ¿Por qué cerraron Napster y los multaron y los emplumaron? Porque Napster tenía parte centralizada, tenía servidores propios y ahí es donde estaba la ilegalidad. Esto también sería un debate en términos de legislación y demás. ¿Cómo se soluciona eso? Con las redes peer-to-peer, donde la conexión era entre pares, entre personas iguales. Yo me conecto en una conexión directa contigo y te transfiero ficheros que tengo en mi ordenador. Entonces, desde un punto de vista legal en aquel momento, es como si yo te pasaba un cassette con una canción. Lo estoy compartiendo sin ánimo de lucro. Ahí es donde estaba todo el conflicto legal. Y con las redes peer-to-peer, en aquella época, tuvieron auge porque permitían lo que, aún no será pirateo, ¿no? Bueno, eso ya son cuestiones que no vamos a orientar. Pero técnicamente es interesante. El papel de SIDER y de LICHER en el peer-to-peer, la sanguijuela y el SID, ¿no sería un poco como un servidor? Ya, es que... Si yo no te abro la puerta, por así decirlo, tú no puedes entrar a por eso. Sí, te entiendo. No, no, es una buena pregunta. A nivel... Técnicamente, es que la frontera es un poco difusa. Podríamos decir que tú... O sea, podríamos decir que estás constantemente estableciendo conexiones en las que un ordenador no siempre... No siempre solo es cliente o solo es servidor. Puedes entender que en un... La red está montada peer-to-peer porque más bien sería el hecho de que está distribuida, no está centralizada. Es una red de nodos iguales entre sí. No hay un nodo que tenga más peso, no hay un ordenador que tenga más peso como aquí. Aquí el servidor, sin servidor no hay nada. Sí, o sea, que en el peer-to-peer en vez de ir a una dirección concreta va buscando hasta que encuentre... Claro, exacto. En el peer-to-peer lo que tienes son un montón de equipos que todos colaboran al mismo nivel jerárquico. En un modelo centralizado lo que tienes es que todo el mundo se tiene que conectar al servidor. Se cae el servidor, pues lo que pasamos hace unos días, que se cae Facebook, se cae WhatsApp, se cae... Eso es un modelo centralizado. Si yo tengo una red distribuida, se cae un nodo. ¿Qué pasa? Me conecto a otro. Me conecto a otra persona que tenga eso y sigo descargando la película. En el caso de un torrent o lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Que sí podríamos debatir que en el momento en el que yo me conecto contigo, ya he establecido esa conexión, durante un rato paso a ser un cliente que se conecta y tú estás actuando como servidor. Pero esto es un poco conceptual, sería... No, pero está bien visto, ¿eh? Sí, sí. Entonces, bueno, como anécdota para entender un poco la idea. ¿Qué pasa? Pues vamos a hablar... Esto es tan básico, digamos, tan impreminente en la estructura, que tenéis que entender que por un lado es un modelo casi a distintos niveles de abstracción, pero es como un modelo lógico. Tú estructuras las cosas pensando en cliente-servidor y ya se usa esa terminología para todo. Para hardware, para software, aquí este dibujo lo representa el nivel de hardware. Dispositivos que se conectan... Dispositivo cliente-dispositivo servidor. ¿Aquí de qué estamos hablando? Deviver es un software cliente que se conecta a MySQL Server en este caso, que es un software servidor. ¿Claro? ¿Sí, no? Vale, guay. Entonces, decía, podríamos conectarnos a otro. Quería que quedara claro, porque es interesante, que el motivo es ese. El motivo es que normalmente tú quieres un cliente que se pueda conectar a otro ordenador, simplemente. Entonces ya lo programan así, ya asumen que aunque vas a trabajar en local, pues te conectas a localhost. Entonces, realmente, cada vez que nosotros estamos haciendo algo en nuestra base de datos aquí, lo estamos haciendo a través de protocolos de red. O sea, yo estoy mandando un paquete de internet. ¿Qué pasa? Que llega a mi tarjeta de red y mi tarjeta de red dice, esto va para adentro. No lo mando para afuera ya porque ya está en su sitio. Pero esto llama la atención, ¿no? Dices, para algo local, qué curioso que estoy utilizando un protocolo de red que añadiría... Es como más procesado. Pero es que, bueno, nos sobra capacidad de cómputo a estos efectos hoy en día y es más práctico programarlo directamente así que dar las dos opciones. Entonces ya queda así en red. Bien, pues eso es lo que quería que quedara claro de ese punto concreto porque entiendo que es un poco lioso por la falta de conocimientos de red. Entonces, esto nada, cancelo. Tengo la conexión con MySQL. Entonces ya tenemos una conexión desde mi cliente a MySQL. Y ahora, pues por ejemplo, podríamos hacer un ejemplo de crear una nueva base de datos. Create database. Vale. La voy a llamar, pues... El vídeo que subí era el de libro librería, que era un lío porque... Porque todo empieza por lib y era un problema para la ADNM. La voy a llamar biblioteca. Vamos a hablar de bibliotecas y libros y voy a repetir la misma jugada. Creo que tengo otro vídeo que también lo hago así. La voy a llamar bibliotecas. Sí, porque en plural, porque son como de varias. Nombre de base de datos, bibliotecas. Bibotecas. El chart set. Vale. ¿Sabéis lo que es el chart set? Vale. Esto es una liada importante. Vamos a hablar así... Voy a hacer una introducción muy rápida. Y creo que no es algo en lo que vayamos a profundizar aquí. Las mismas... Los mismos caracteres, letras, por ejemplo, se pueden codificar de distintas maneras en binario. El motivo más básico, si pensáis, es que hay distintos idiomas. Cuando se inventó la codificación más habitual es ASCII o ASCII en inglés, que está pensada para los caracteres de inglés. Originalmente de 7 bits. Hay un montón de tablas ASCII que podéis buscar por internet y que te explican cómo se corresponde. Y que corresponde, pues, por ejemplo, ¿no? Caracteres printables. Por ejemplo, la A mayúscula es el carácter decimal 65 en hexadecimal 41H. Bueno, los sistemas de numeración entiendo que los estáis viendo en sistemas informáticos, ¿no? Que creo que eso será al principio. Pero bueno, básicamente es porque al final... Decimal o hexadecimal son formas de representar más cómodo algo que va en binario. De hecho, el motivo de que se use hexadecimal es porque el hexadecimal es popular, ¿lo sabéis? El hexadecimal es un múltiplo de dos. O sea, en decimal tú tienes que coger todo y convertirlo a decimal. En hexadecimal lo puedes hacer en bloques de cuatro. Y te cuadra. Entonces es mucho más fácil de convertir. El hexadecimal es una forma fácil de ver binario. Es por lo que se usa hexadecimal y no se usa decimal. Entonces, realmente, como todo lo que almacenemos en el ordenador va a ir en binario, necesitamos conversiones. Tú al final, cuando metes un 3, tú puedes haber decidido que el 3 se escribe normalmente 0, 1, 2, 11 en binario, que es una conversión normal, pero puedes haber decidido otra. Realmente eso es un acuerdo. Es el hecho de que yo he decidido que el 3 es este Vita 1 y este Vita 1, pero podría ser cualquier otro. Y de hecho hay muchos, por distintos motivos en la historia de la electrónica, que no vienen al caso. Entonces, la base viene siendo esta. ¿Qué pasa? A día de hoy tienes distintos idiomas, tienes hasta emoticonos correspondiéndose con... Entendidos como caracteres. Entonces hay distintos set, char sets. Literalmente, conjuntos de caracteres. Set es conjunto, char de carácter. De carácter. Entonces, esto puede ser irrelevante saber qué char sets utilizas dependiendo, pues por ejemplo, tengo que mi empresa trabaja con... Es internacional y a lo mejor necesito almacenar clientes que tienen su nombre en chino. Necesito carácteres chinos. O simplemente problemas habituales que es muy fácil que os encontréis en muchos ámbitos, que tú almacenes una cosa y luego cuando la vas a leer, por lo que sea, las tildes se han convertido en caracteres raros. Eso es un problema típico de, por ejemplo, en ASCII, en el original, no sé si en el extendido, en el ASCII original no había tildes, porque en inglés no hay tildes. Entonces, necesitamos utilizar algún... Para trabajar en España necesitamos un char set que tenga tildes, por ejemplo, o IEñes. También es un motivo por el que yo personalmente mi recomendación es, para cosas que no vayan a ir en el interfaz, digamos, nombres de ficheros, en el ámbito programación... En la parte técnica, lo que no ve el usuario, yo intento utilizar siempre ASCII para todo, para evitarme posibles problemas, de que luego lo exporte a un sitio, lo cambie de sistema operativo y se vuelva loco. No usa de ñes, tildes. Exacto. Yo paso siempre de utilizar ñes, tildes en nombres de variables, en bases de datos, en nombres de columnas. Tú puedes poner un nombre de columna con lo que quieras, con ñes, tal. ¿Qué necesidad tienes? No mucha. ¿Dónde necesitas las ñes y tal? En el contenido del valor, en la celda, ahí sí, porque si un fulano se llama de una manera contilde, tienes que guardarlo bien. Pero el nombre de la columna, el nombre del atributo, el nombre de la entidad, a la hora de codificar, yo lo evito, para evitarme posibles problemas. ¿Nosotros en la empresa? Por ahora vamos a quedarnos así, por la que suene, que es un tema importante, pero con la acción por defecto. ¿En esas están las señes y eso? Sí, este es el por defecto. UTF-8 es uno de los que más se utilizan. La MB-4 es una modificación que no me acuerdo que hacía, que solventaba algunas particularidades y es la por defecto de MySQL. ¿Nos vamos a quedar con ella por ahora? Sí. No, tampoco nos vamos a pelear excesivamente con el tema Charsets. Más bien, sí que hay algún ejemplo en consultas en el segundo trimestre, pero recordad que había algo en el que pedía una consulta de busca a todos los clientes de España. Y ahí era un poco trampa, porque hay que estar un poco ágil de ver que hay algunos nombres puestos, como algunos países pone Spain, en otros pone España, y en otros la ñ se había vuelto loca o así. Entonces, claro, hay una forma de poder buscar todos ellos. Pero estos son detalles que tienen que ver eso, también con un buen diseño y tal. Bueno, por ahora eso que suene no vamos a ser exhaustivos. El caso, tengo aquí varias bases de datos. Fijaos, la prueba que la creé antes, prueba 1. Vale, así que me ha dado el tamaño mejor. Por entonces, bueno, son varias. Sistema, una de sistema, eso, pues una meta base de datos, la podríamos llamar, de configuración interna. Wall, que está, pues estas son algunas de pruebas que instala MySQL, si le dais a la opción, que vosotros no lo habéis hecho, de documentación. Había abajo documentación y entonces te pone ahí, pues, bases de datos de prueba. Y tenemos, pues, mira, por ejemplo, el IR diagram, diagrama antidad relación. En lo que veis por ahora, se cita, por lo menos, ¿no? O ya hemos hablado, lo suena. Esto es de lo que se centra la unidad didáctica 3. Y es lo que va a ser más importante que al examen. Aprender a hacer diagramas antidad relación. Aunque la anotación esta no es precisamente la que más usaremos. Pero bueno, aquí de hecho se puede, creo que se podían configurar, tiene que haber de alguna manera, View Styles. Podemos ver los tipos de los datos. Ah, mira, un en un, por eso se pone todo largo. Ya explicaremos todo eso. Ahora lo voy a quitar mejor entonces. Entonces, o bueno, no, puedo dejar todo. No la habilidad. Vale, mi duda era, puedo cambiar el formato. No sé, ya lo miraré. Bueno. Esto es una forma, como una anotación, de un modelo de entidad relación de esta base de datos del mundo. Que es una base de datos con ciudades en la entidad City. Países. Entidad Country. Y lenguajes por país. Una relación de cantidad de lenguajes por país. Esa es la base de datos sencilla con tres tablas. Relacionadas entre sí. Aquí por sus claves. Country Code. Va a ser, se va a corresponder con este código de aquí. El código, esto aquí es clave primaria. Aquí es clave secundaria. Foránea. Vale. Entonces. ¿Cómo establecemos relaciones entre tablas? A través de las claves. Por eso es muy importante entender el concepto de clave primaria y clave foránea. Eso es de lo más clave. Vale. Vamos a verlo, empezando desde cero, con la base de datos de bibliotecas que he creado. De hecho voy a crear, MySQL nos va a permitir crear scripts completos. Por ejemplo, no, bibliotecas no, no quiero abrirlas. Quiero un script nuevo. Aquí, en SQL. Esto es para crear scripts. Voy a abrir un nuevo script SQL. ¿Vale? 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 New script o así. Luego lo único que acordáis es de guardarlo en algún lado. Voy a poner basurilla para que haya algo. Y si le doy a control S, se me lo está guardando en algún sitio por defecto. Pero podéis ir a... Será file save us, ¿no? Y aquí... Yo intentaría, cuando abrís uno nuevo, ya guardarlo en... En alguna carpeta donde tengáis ordenados con los que trabajéis para tener localizado todo. ¿Vale? Entonces yo... Ah, aún no instalé... Bueno, es que claro, acabo de reinstalar todo. Podría crear una nueva... Una carpeta... Eh... Nueva carpeta... ¿Qué la llamaba? ¿Pero para guardar? Save file. Aquí arriba. Espera. Ah, se pone cualquier cosa para que sea. Ah, sí. No, eso es para que sea distinto. Puse cualquier cosa para que... Bueno, por guardar algo con algún contenido. Y lo puedo llamar, pues... Biblioteca.sql. Elegís la carpeta. Lo único que digo es que, bueno, que os acordéis de... Que si no te lo guardan en algún sitio dentro de MySQL. No sé si puede ver por ahí donde está por defecto. También se podrá configurar eso. Pero bueno. Eso. En la carpeta nueva que cree, pues guardo. ¿Vale? Y ya lo tengo con el nombre biblioteca. Y si dejo el cursor encima, ya me dice en qué ruta está. De hecho, en realidad me estoy dando cuenta que si creo uno por defecto otra vez. New. ¿Vale? Me crea otro script 1. Y lo tengo en... Barra general, barra scripts, barra script 1. Y es una ruta relativa. O sea, que estará dentro de MySQL en algún lado. Pero bueno. Lo mejor es que guardéis como y guardéis donde queréis y ya está. Si tenéis cualquier problema me preguntáis y lo vemos en detalle. A mí me lo ha guardado. Le daba a save y me lo ha guardado. Directamente en la zona. Lo vemos. Vale. Seguimos. Entonces. Vamos a hacer el script entero. Y como lo voy a hacer entero, voy a incluir la instrucción de create. Me lo pone en minúsculas. Bueno, voy a seguir en minúsculas. En SQL nos va a dar igual mayúsculas y minúsculas. ¿Vale? No es como Java y demás. Eso va a ser distinto. Podéis usar el estilo que queráis. Hay gente que pone, digamos, todo lo que es propiamente SQL en mayúscula. Y luego los nombres de las cosas en minúscula. Va a dar un poco igual. Yo suelo optar por eso. Los atributos, los nombres de tablas, en todo eso ya digo. Además de ASCII, uso todo en minúsculas. Pero esto es manía mía. Ahí me da un poco igual. Ahora, por comodidad, para no perder el tiempo, voy a usar el autocompletado, que me lo está configurado por poner en minúscula. Y esto, al guardar, que lo guarden en una carpeta todo. Lo denominamos biblioteca. Claro. No, a ver, cuidado. Aquí hay dos cosas. El script, por un lado. O sea, el fichero de creación. Que es lo que en la práctica, por ahora, es con lo que vamos a trabajar. Digamos que todos nuestros datos van a estar en un fichero. Porque, de hecho, las puedes volcar a un fichero. Si tú haces las instrucciones de creo base de datos, creo tablas, inserto datos, es como la base de datos en sí. También se puede exportar en CSV. Ya hablaremos de formatos. Entonces, por un lado tenemos la base de datos. Que nos podemos imaginar, está en el servidor. Donde está el servidor. Y ahí los datos están almacenados físicamente como MySQL quiere. Ahí es donde está la abstracción físico-lógica. Con el modelo relacional. Otra cosa es el script. El script sí que lo tenemos en local. O lo tenemos donde nosotros queramos. Que es lo que acabamos de hacer. Al guardarlo, tú lo guardas en tu carpeta. Y entonces, en tu carpeta de trabajo tienes todos tus scripts. Con la creación de base de datos. O lo que sea. ¿Se entiende? ¿Sí? Vale. Entonces, vamos a crear un script que me va a servir para crear la biblioteca. Claro. Voy a hacer el script. Hasta que no lo ejecute, la base de datos no se va a crear en el servidor. Bueno, en este caso ya la creé antes. Se puede hacer con interfaz gráfico también. Aquí, create database, que es lo que hice antes. Pero podríamos hacerlo con el comando. Estos son comandos del sublenguaje DDL. Famoso, que es de lo que más se ve en esta unidad didáctica. Por ahí tenéis unos apartados. Vamos a, para situar esto en el, contextualizar esto un poco en los apuntes. Volvemos a la aula virtual. Aquí. Bien. Hicimos repaso de la instalación, del tema cliente-servidor. Esto es unidad 1. Volvemos, unidad 2, que es en la que estamos ahora. Vale. Bases de datos relacionales. Los apuntes que tenéis aquí. Entonces, en estas bases de datos relacionales, por aquí se habla de lenguaje de descripción de datos. Apartado 11. Vale. Aquí tenéis una introducción. Todo lo anterior, los puntos anteriores hablan del modelo relacional en general, como abstracción. Al final es una cosa que se basa en las matemáticas. Pero que es casi un sinónimo de SQL. SQL es el lenguaje que utilizamos para programar cosas en modelo relacional, por así decir. Para implementar cosas. Esa es la diferencia. El modelo es una extracción. El SQL es algo concreto que nos permite utilizar esa extracción. Entonces, dentro de SQL se subdivide en distintos lenguajes. No sé si os metí el link a los distintos sublenguajes. Sí. En la unidad 1 tenéis aquí, en recursos complementarios, un documento que puse. Más que nada porque creo que los apuntes no están tan actualizados. Esto lo busqué en un... no me acuerdo. Esto está actualizado hace dos o tres años. Porque ha habido subdivisiones sucesivas de SQL. Podéis encontrar muchos apuntes que solo hablan de DDL, DML y DCL. Que serían los principales. Esto... la L es de language, de lenguaje. Porque históricamente esto era una definición de los distintos lenguajes que tenía que haber para trabajar con una base de datos. Hoy en día, eso se ha convertido en partes de SQL. Porque ya no hacen falta distintos lenguajes porque todo se ha agrupado alrededor de SQL que es absolutamente hegemónico. Se entiende un poco... o esto se vuelve un poco confuso. Bueno, ya hablaremos de... Cuando lo vayamos tocando se entenderá mejor lo que es. No os preocupéis. Esto es el lenguaje... Esto digamos que agruparía las instrucciones de SQL que sirven para definir cosas. Bases de datos, tablas, índices... Que es lo que más se ve aquí en la unidad didáctica esta. Ejemplos. El uso de create, alter, que es para modificar, por ejemplo, una tabla que ya exista. Alterarla, creando... añadiendole un atributo nuevo. Drop, eliminarla. Esta es de... cambiarle el nombre. Truncate... Truncate ni siquiera tengo muy claro para qué va esto ya. Los objetos. Tablas, vistas que ya las veremos. Índices, que sí se habla de ello en esta unidad didáctica. DML, insertar datos, actualizar datos, eliminar datos. Cuidado. Drop es lo que utilizas, por ejemplo, si quieres eliminar una tabla. Pero si quieres eliminar un registro de la tabla, en la tabla cliente, si quiero eliminar un cliente utilizo delete. Si quiero eliminar la tabla entera hago drop. Esta es la diferencia entre DDL y DCL. Todo es SQL hoy en día. Vale, pero es como distintas... es una división lógica de las distintas partes. Digo porque en algunos lados... La diferencia más llamativa que podéis encontrar, os ya lo hablaré de ello cuando vuelva a tocar, es que en muchos sitios va a hablar de que las queries, que serían select, los selects, que es lo que más... Eso, lo más tiempo dedicaremos en el segundo trimestre a hacer consultas. Datos que ya hay, extraer información de ellos. Vale, en muchos sitios os va a aparecer como parte de DML. Porque al principio se consideraba una parte de manipulación. Hoy en día no se considera así. Se considera que es una cosa distinta. Una cosa es recuperar información, otra cosa es manipular. La M es de manipulación. Vale. Pero bueno, volveré sobre ello, no tiene importancia. Y luego DCL, que es el otro apartado que están los apuntes, que es el de permisos, usuarios y demás, que es control. Control de datos. Volviendo a aquí, a los apuntes de unidad 2. Pues tenéis aquí que se habla de lenguaje de descripción de datos y se explica lo que es. ¿Vale? Y te da ejemplos de crear una base de datos, por ejemplo. Y aquí tenemos CreateDataBase y el nombre de la base de datos, que es lo que acabo de hacer yo. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, sería una forma de crear una base de datos o de crear otra base de datos aquí. ¿Qué más nos cuenta? Crear tablas. Pues misma historia. Ahora nos vamos a meter en crear una tabla. Y va a hacer un poco resumen de las cosas que os explica. Esta es la estructura. Pero muchas veces, a ver, para estas cosas es más fácil a veces ver ejemplos. Quiero decir, no os volváis locos con esto, ¿vale? Que es el dibujito de la estructura. No hay que estudiársela, no la voy a preguntar. Que nadie se chape esto, por Dios. Aquí ves el ejemplo y lo entiendes. Y viendo muchos ejemplos lo entiendes. Lo otro, a ver, está ahí, es interesante. Pero normalmente es para bien ya, cuando ya tienes un cierto control y quieres hacer una cosa específica de la que no encuentras ejemplos, ahí ya tienes que tener la capacidad de leer una documentación técnica. Que es algo que tenemos que trabajar. Pero bueno. Es muy recomendable echar un ojo a cosas como V3 Schools. Pero bueno, si buscáis directamente, por ejemplo, si busco SQL Create Table. Seguramente, fijaos ya, lo primero que Google me recomienda es V3 Schools, ¿vale? Que es una página, pues la verdad es que a nivel de organización esto, bueno, pertenece eso al... No, espera. Pues no lo sé. Pero bueno, es una página de referencia donde tienes información de distintos lenguajes de programación, sobre todo del ámbito web. Es donde, si quieres buscar información de cómo se hace algo en HTML para hacer una web, normalmente, pues... Y aparte, digamos, es muy... No es como para cosas avanzadas, sin inscribirte a la documentación propia de cada sistema. Pero aquí te da una introducción muy fácil y encima te permite probar. Aquí te dice, como SQL, ¿vale? Cómo crear una tabla. Da el statement. Statement es... Es instrucción, ¿no? No lo quiero decir mal. Instrucción o sentencia. Había una diferencia, no me acuerdo ahora. Declaración también. Bueno. Sentencias. Vamos a hablar de sentencias SQL. Sentencias SQL para... Que va a ser Create Table. El nombre de la tabla que creamos. Las columnas y su tipo de datos. El tipo de datos se corresponde con el famoso dominio, de lo que hablábamos antes, que es el concepto más técnico. En la práctica eso se traduce en tipo de datos. Un tipo de datos es si va a ser un número, si va a ser una cadena de texto. No sé si empezáis a verlos en programación. No, no, no. No. ¿Sí? Vale. Que tiene que ver... Es como lo del charset que explicaba antes. Tú puedes tener un número en la memoria, en binario. Yo puedo tener 001101. Y eso se puede leer de un montón de maneras. Depende de si lo defines como un char, como un carácter. Entonces, ¿qué va a hacer? Leértelo, pues, por ejemplo, en ASCII o en UTF-8, en lo que tú hayas definido. O si dices, no, esto es un número. Entonces, lo lees directamente como número, convirtiéndolo a decimal. Y es distinto. Entonces, eso es lo que vamos a especificar con los tipos de datos. Pero fijaos, lo bueno de Wittleschools es que ya te viene un ejemplo. Aquí, por ejemplo, para crear una tabla, personas. Y además, te permite try it yourself. Pruébalo tú mismo en el propio navegador. Tienes el Create. Aquí, podrías cambiar algo. Ejecutar el SQL y te dice cómo crea y te crea la base de datos. Persons. Lo acabo de crear, está aquí. Si hago un clic. Si hago clic en Persons, fijaos que me hace Select Asterisco from. Esto es, que sobre todo lo que trabajaremos en el segundo trimestre, lo que decía Consultas. Pero está bien que vaya sonando, hay que hacer alguna para ver las cosas. Select Asterisco es una forma de decir todas las columnas. Y aquí está diciendo, hazme, muéstrame todo de la tabla Personas. No sé por qué la mete entre corchetes. Podría, supongo que iría igual sin eso. Si yo, por ejemplo, hago un... Pues, un momento, porque si no me voy a olvidar de la estructura. Da igual, más merúsculas o más minúsculas. Sí. ¿Y los nombres de las columnas, por ejemplo? También daría igual. Incluso podrías poner lo dicho, ñ, stildes, según la chaset. Pero ahí es donde yo recomendaría solo usar ASCII. Yo, en general, tiendo a poner todo en minúsculas y en ASCII y separar con barra baja. Que es lo que tradicionalmente se llama Pascal Case. Es una forma de estructurar, usar la barra baja para separar, para no meter tan pocos espacios. Pero podrías meter espacios. Como queráis, podéis hacerlo a vuestra manera, que estamos aprendiendo. De hecho, si a mí me gusta que los alumnos prueben cosas, que si arden, pues descubrimos cosas nuevas. No pasa nada. Mejor ahora es el momento de romper cosas. La empresa igual es cuando hay que tener cuidado. Bien, entonces, por ejemplo, voy a crear otra base de datos aquí. Directamente, para probar. Data... No, una base de datos, no, perdón. Una tabla. Create table. Call... Pues, ¿qué tenemos? Personas, productos, clientes... ¿Qué más da? Mascotas. ¿Vale? Y voy a decir que tienen... Le voy a asignar un ID. Ya hablaremos mucho después de esto, de las claves primarias... Si me ha olvidado la palabra técnica, son subrogadas. Cuando creas una clave primaria específica, un ID, un identificador. Que típicamente será un entero, un INT, por ejemplo. Y le voy a poner que sea primary key, clave primaria. Le voy a poner a mi mascota, que tiene un nombre. El nombre va a ser de tipo varchar. Por ejemplo, los varchar te pide que pongas, entre paréntesis, el tamaño máximo de caracteres. Porque como es una cadena de caracteres... Bueno, vamos a jugar bastante con un tema. Al principio de curso vamos a intentar hacer las cosas de manera muy conservadora. Que es para que ocupen el menos espacio posible. Esto hoy en día no es un problema. Porque hoy en día tenemos discos duros muy grandes. Y estamos haciendo cosas que se hacían ya en los 70. Y la diferencia de espacio es brutal, ¿no? Y de procesado. Pero bueno, no deja de ser un buen hábito como punto de partida. Intentar utilizar los tipos de datos más adecuados para no tener gasto de memoria innecesario. Vale, entonces yo que sé. El nombre de una mascota. Podríamos pensar que nunca va a ser más largo de 30 caracteres. Por ejemplo. Y le voy a poner que sea not null. Todas las mascotas... ¿Qué significa not null? ¿Lo sabéis ya? ¿Habéis visto los apuntes? Que no puede estar vacía, ¿no? Claro. Vamos a ver. Esto es decir, toda mascota la obligo a que tenga un nombre. No voy a registrar ninguna mascota sin nombre. Esto puede ser una decisión válida o puede ser que no. A lo mejor hay alguien que tiene una mascota a la que no le ha puesto nombre. Y lo que me interesa es su ID. A lo mejor lo que quiero que sea not null es el nombre del dueño. Vale. Vamos a asumir que los dueños son clientes de la tabla que ya tenemos de Customers. ¿Vale? Que es clientes en inglés. Entonces, por ejemplo, voy a decir. La mascota a lo mejor no tiene nombre. Pero sí necesita tener un cliente. Entonces va a tener un... Voy a mezclar en inglés y castellano. Bueno, lo voy a llamar aquí. Cliente. Un cliente. ¿De qué tipo va a ser el cliente? Eso estás pensando automáticamente en el nombre. Depende de cómo el cliente esté definido. Fíjate que acabo de decir que voy a hacer una referencia a otra tabla. Si hago aquí, clic en esta, me muestra aquí la tabla clientes. ¿Y qué estructura tiene? Lo primero que tiene es un Customer ID. Presumiblemente esto va a ser la clave primaria, no el nombre. Y esto se usa precisamente para evitar el problema de redundancia de datos, etc. Cuando referenciemos algo que está en otra tabla, no ponemos directamente el nombre, porque así no tenemos datos en dos sitios. Ponemos la clave. La clave primaria es la que no se puede repetir, la que identifica unívocamente cualquier registro de una tabla. Entonces, lo malo es que me cargué la creación de la tabla que estaba haciendo. Podría hacer un Control Z, perfecto. Vale, entonces, cliente. Aquí en cliente, ¿de qué tipo lo haré? Pues realmente tendría que ver el formato de la tabla Customers, que no sé si hay una forma de hacer o sería con Show. Voy a copiar un momento, voy a intentarlo a ver si esto funciona. No, no es con Show. Ahora no me acuerdo. Y esto por debajo, ni siquiera sé si es que se llama MySQL. Este es el tipo de cosas que cambian un poquito según dialectos. No, no me voy a... voy a jugármela con un Int. Vamos a asumir que es un Int, porque tiene toda la pinta. Y voy a decirle que esto sí que tiene que ser Not Null. O sea, con esto, esto que acabo de poner significa, en mi tienda no acepto ninguna mascota que no tenga dueño. Y con esto me obliga, en el momento que tienes al empleado metiendo los datos de la mascota. Yo qué sé, supongamos que esto es la guardería de mascotas para los empleados de la empresa. Está metiendo los datos de la mascota. Y allí tiene que haber un casillero que sea obligatorio de dueño. Porque en el momento que tú intentas hacer la inserción, el Insert, si no hay dueño te va a devolver un error. ¿Por qué? Porque lo has definido como Not Null. Aquí empezamos la importancia de las restricciones. Lo que nos permite el modelo relacional, definir modelos de datos estrictos con un montón de reglas. De las más básicas, eso. ¿Qué es Null? ¿Qué es Not Null? Entonces puedo tener una mascota sin nombre, pero sí necesito saber el dueño. Y voy a asumir que el dueño es una referencia, es un Int. Y, me lo adelanto ya, entonces, probablemente ese cliente va a ser una clave foránea. Cliente, a ver si no la lío, que es esto así, ahora. Que referencia a la tabla Customers a su fila, que creo que se llamaba Customer ID. ¿Qué dije? ¿Fila? Pues sí, a su columna, efectivamente. A la columna que es la clave primaria. O a la columna, atributo, campo, según el nivel de la estación. No tenéis que saberos toda la terminología en cada uno de los niveles de la estación, que eso es todo teoría. Pero bueno, es interesante que sí que sepamos, las entendamos como sinónimos. Vamos a, seguramente al gogarda aquí, porque me la he jugado mucho, pero... Ah, no, pues mira, me la pilló. Acaba de crear la tabla Mascotas, ya está aquí. Y me la ha pillado todo. Esto, pues tenemos una tabla nueva en esta base de datos. ¿Dudas hasta aquí? Para saber qué número le das, tal y como lo he definido aquí... Bueno, me estás preguntando por clientes, pero aquí sería Mascotas, ¿no? Pero misma historia, viene una mascota nueva. ¿Qué ID le damos? Podrías meter uno cualquiera. Lo único importante es que te va a dar un error si se repite, porque esa es la definición de clave primaria. Una clave primaria, por defecto, es unique, que significa que no se puede repetir. Lo que pasa es que si pones primary key, normalmente... Normalmente no. Si es primary key, ya tiene que ser unique y not null por definición. Entonces, poner esto es redundante. Se puede poner o no ponerlo. Vale. Tiene que cumplir... Primary key es prácticamente sinónimo de cumplir estas dos restricciones, y que además probablemente sea referenciado como clave foránea en otra tabla. Por simplificar e ir a lo práctico. Unique es que no se puede repetir. ¿Vale? Por ejemplo, tú tienes una tabla de personas, decides identificarlas con un ID, pero además tienes guardados sus DNIs. Si asumimos que los DNIs no se repiten, esa columna la deberías declarar como unique para detectar posibles errores. Si registras a dos personas con un DNI equivocado, te va a saltar un error. Te está avisando de que probablemente tengas un fallo humano. Esto es caso real. Además de un alumno que tuve el año pasado, que trabajaba con temas de bases de datos para las empresas y para hoteles, y decían que a menudo tenían que hacer limpiezas manuales porque tenían, como DNI repetidos, o el mismo cliente dos veces. Es un caso típico de cosa que un buen diseño puede paliar. Y pensar que, claro, si tú tienes cientos, miles de clientes o lo que sea, y tienes problemas de ese tipo, a lo mejor tienes que buscar, tienes datos que un día te la lían, porque buscas al fulano y estás registrando sitios y sacas al que no es y tienes los datos desactualizados. Pues ese tipo de cosas. Entonces, pero a lo que iba. También hay una cosa en MySQL, bueno, en casi todos, con distintas variantes, que sería autoincrement. Si defines esto cada vez que hagas un insert, no sé si me va a dejar ahora. Vale, como ya existe la tabla me da un error. Create table. Puedo meterle primero un drop. Table if exist. Si la tabla existe, que la elimine. En una fila. Primero la elimino y la creo de nuevo. Vale, a ver si me deja. Exist. Pues igual no. Ah, bueno, no le puse nombre. Mascotas. Un error de sintaxis. A ver. Prepare statement. Igual este no lo permite. La voy a eliminar sin más. Pues no, no me deja eliminarla. ¿O qué pasa? Igual solo me... Ah, es que esto es para poner un statement de cada vez. A ver. Vale, la elimino. Y ahora la creo de nuevo. Quito el punto y coma. No me permite anidar dos. No es para hacer un script entero. Si la creo con autoincrement, no me lo pilla. Igual va todo junto. Solo para Integer Primary Key. Que es el caso. Integer Primary Key. Call Not Be Integer. Igual tengo que especificar Integer en lugar de Int. Sí. Vale. Matices. Estos son... Este tipo de problemas son el... Fijaos. Bueno, ya como detalle. Estoy haciendo una consulta SQL Statement. Y ni siquiera sé si la estoy haciendo contra una MySQL. Contra una Postgres. Contra una Oracle. La verdad es que no estoy seguro de que tiene esto por debajo. SQL es bastante estándar. Luego hay dialectos. Y vamos a encontrar pequeñas diferencias. Pero no nos preocupemos por ello. En principio, si probáis una consulta que está explicada de una manera y algo falla. Lo normal que es echar un ojo. Pues eso. A W3 Schools. O incluso la documentación de lo que estéis usando. De MySQL. Y ver cuál es el matiz. En cualquier caso. Aquí tenemos un ejemplo genérico. Pero normalmente, además, matiza la sintaxis. Aquí, por ejemplo, no diferencia. Y hay ejercicios. Si os vais a cosas como... Select Distinct, a lo mejor. A ver si en alguna... No, bueno. No sé ahora. Pero hay varias en las que te va a especificar la diferencia entre el autoincremento. Por ejemplo. Mira. Sintaxis para MySQL. En algunas matiza. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, autoincremento sí que varía. Aquí es auto-barra-baja-increment. Sí, fijaos que no es el que usé. Al principio lo escribí con barra-baja y luego lo cambié. ¿Os fijasteis? Fui directamente tanteando. Porque no sé qué servidor estoy usando. No suele tener mucha importancia. Si sabes SQL, sabes SQL. Te adaptas rápidamente al dialecto que vayas a tocar en la otra base de datos. Por eso no importa mucho que usamos MySQL, Oracle, Postgres. Vamos a ver un par de ellas al menos. Porque MySQL en principio no es objeto relacional. Y a final de curso vamos a ver las particularidades objetos relacionales. Pero bueno, que son similares. En las que son interesantes ya te matiza la sintaxis. De hecho, ni siquiera te la matiza. No siempre. Por ejemplo, aquí tenemos una creación de una tabla personas para MySQL. Y primary key, por ejemplo, aparece abajo de todo. Esto es equivalente a escribir primary key. Aquí, como lo hice yo. Que es la sintaxis abreviada, que es la que normalmente voy a usar yo. Pero lo puedes poner abajo. Ya probaremos y veréis que hay varias maneras de hacer lo mismo. No pasa nada. Hay varias que pueden ser correctas todas. Aquí tenemos un ejemplo de alterar una tabla. Personas para definir el autoincremento en un punto de partida. El inicio con otro valor. Si quieres que empiece en el 100 en vez de en el 1. Normalmente, por defecto, empieza en el 1. Es muy habitual tener la práctica de que todas las tablas tengan un ID autoincrementado. Muy habitual. Hablaremos de sus pros y sus contras. Pero bueno, vamos a hacer algo que si no, es mucha chapa del tirón y tampoco ya están los apuntes. Fijaos, SQL Server es de Microsoft. Y aquí utiliza Identity. Autoincremento es una cosa que sí que varía bastante, como podéis ver. Ya es una particularidad. Pero veis que el resto de estructuras es igual. No cambia mucho. Para Access incluso de Microsoft, Oracle. En Oracle te obliga a crear secuencias. Oracle funciona como Postgres, más o menos. Que se complica un poco. Creas específicamente tú la secuencia con la que va a ir el autoincremento. Te permite personalizar más, pero es un poco más avanzado. ¿Postgres qué es? Cuando hablamos de sistemas gestores de bases de datos, como pueden ser MySQL, Postgres o Oracle, que son los tres que hemos citado principalmente. Normalmente todos, lo que siempre van a tener es un servidor. Normalmente también van a tener un cliente. Pero puedes usarlo o no. En este caso hemos optado por usar lo que hemos probado ahora. MySQL Server y MySQL, su plataforma, ya nos viene también con un cliente desarrollado por ellos, que es el Workbench. Pero hemos optado por coger otro cliente, que es un cliente no vinculado a un servidor. Es un cliente libre que permite conectarse a distintos tipos de bases de datos. Entonces, Postgres sería, pues igual que Oracle, igual que MySQL, es como MySQL. Si lo instalas, te va a instalar también el pgadmin, que es su cliente por definición. Pero no es el único que puedes usar. Es una historia. Vale, bueno, volvemos a, vamos a, al tema, a ver si nos da tiempo a crear un par de tablas aquí. Vale. Yo tengo el archivo. Vale, decía, en el script podemos hacer, fijaos, sí. Voy a coger lo básico que tengo en el mismo ejemplo que visteis. Lo que pasa es que le voy a cambiar el nombre a bibliotecas, que ahora me gusta más. Bibliotecas. Elimino la base de datos si existe. ¿Por qué si existe? Porque si le digo solo, elimina base de datos biblioteca, si no existen, me va a dar error. Y así solo me va a dar, uy, perdón. Y así solo me va a dar un warning, un aviso. ¿Se entiende? Pero ahora también se ve el maestro. Ah, perdón, me vine sin darme cuenta, si no voy a cerrar el WordBank. Ni me di cuenta, lo abrí aquí. Entonces, aquí, ¿vale? Decía, la base de datos ahora mismo existe. Vamos a probar punto por punto. Si yo hago un drop database librerías, ahora y ejecuto. Tenéis aquí, esto es para ejecutar instrucción por instrucción, o sea, hasta el punto y coma. Y este de aquí, ¿vale? El que parece el manuscrito es para ejecutar todo el script. A menudo podéis ejecutar todo el script por ahora. Entonces, en este caso da lo mismo porque es una sola. Ejecuto esto. Y vaya por Dios. Ah, vale, claro. Y mirad, fijaos, me da un error. No se puede eliminar la base de datos librería porque no existe. Claro, porque la llamé bibliotecas. Entonces, pero esto ya es un ejemplo del error que me va a salir. Si yo tengo un script, estos scripts a menudo lo que hacemos es tener todo de una tacada para poder ejecutar el script entero y con un solo clic volver todo a, digamos, a su punto inicial. Si jugamos con él. Por eso metemos el ifExist. Si yo hago lo mismo que acabo de hacer, exist, librerías y ejecuto. Fijaos que ya no me da error. Me da un aviso aquí, me dice lo mismo. No se puede eliminar porque no existe, pero ya no me da un error. Esto permite que el script siga corriendo, que ejecute lo siguiente. ¿Se entiende? Es para lo que vale el ifExist. Para probarlo luego, si tal, vale. Vuelvo a poner todo y lo... Vale. Entonces, la elimino si existe. La voy a llamar bibliotecas. Que además la puse en mayúsculas, pero... Ahora, si la pongo en minúsculas va a ser una distinta, pero bueno, da igual. La elimino si existe. La creo y le digo que la use. De esa manera salto al contexto de ella. Para lo siguiente ya crear tablas dentro de ella. Esto es una cabecera típica de un script en el que creo una base de datos de MySQL que voy a reutilizar para pruebas. Muy didáctico. Normalmente estos pasos lo puedes hacer también con interfaz gráfica o lo que sea. O trabajas en una base de datos que ya está creada. Pero bueno. ¿Y la tercera qué es? Esto, luego lo... Vamos a probar sin ella. Mira, con guión, guión, espacio podéis poner un comentario. Vamos a suponer que esto no está aquí y así tenemos que hacer. Y voy a crear una primera base de datos. Y voy a directamente, voy a crear la tabla bibliotecas. En la base de datos bibliotecas creo una tabla... No confundir, vale. Lo voy a llamar igual. Se llama base de datos bibliotecas y dentro de una de las tablas concretas se llama también bibliotecas. Voy a intentar ejecutar este script a ver qué sucede. Me da un error. Y me dice, fijaos, no hay ninguna base de datos seleccionada. Paro. Vale. Sin embargo, aquí si hago un refresh... Fijaos, la base de datos bibliotecas me la ha creado en minúscula. Me la ha creado, pero aún así me da un error. Porque el error me lo está dando al llegar aquí. Está eliminándola. La crea y después intenta crear una tabla. Pero cuando yo creo una nueva base de datos, no puedo estar en ella en el momento de crearla porque aún no existe. Esto se entiende mejor desde terminal. Tú cuando accedes te conectas a una base de datos concretos. Normalmente a SIS o a alguna de las de... por defecto. Entonces, podéis entenderlo así. En todo momento estás como si estuvieras en un sitio. Yo voy a trabajar con una base de datos. Me tengo que poner en ella. Esto lo puedo hacer haciendo... Yo, por ejemplo, hago doble clic aquí. Esto es... estoy... bueno, doble clic no. Creo que basta con marcarla. En prueba 1 no hay ninguna tabla ahora mismo. Si yo me pongo en prueba 1, me vengo aquí, pongo el cursor encima y le doy a ejecutar este statement... No, me sigue diciendo que no está seleccionada. ¿Cómo se hacía para seleccionarla ahora? Ah, perdón. Aquí. Aquí arriba. MySQL es la base de datos en la que está. Si aquí elegirías que catálogo, esquema son sinónimos de base de datos. ¿Vale? Por ahora dejarlo así. Entonces, puedo seleccionar bibliotecas. Curiosamente no me deja seleccionar las otras. Si pruebas sí que está creada. Ah, porque la creé desde fuera. Esto se evita... Veniendo aquí a la configuración. En editar conexión. A ver si me acuerdo. Hay una opción en algún lado. Que era... O sea, nosotros sin verla, haberla creado antes desde el navegador. Es que por defecto solo te muestra las que has creado desde el propio Deviver. Si la has creado en otro sitio y esta la cree en Workbench, prueba 1. Bueno, no, pero sí que me la muestra ahora, pero no me la deja seleccionar. No sé por qué. Bueno, da igual. Selecciono bibliotecas y ya está. El caso. Podría seleccionar bibliotecas. Y ahora le doy a crear aquí y ya no me da error. Me la crea. Y ahora vengo a bibliotecas, tablas y aquí está la tabla bibliotecas. ¿A crear cuál es el... ¿A esto con el más? ¿Con el símbolo más? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cuál es crear? No, crear lo he hecho con el instrumento, con la instrucción crear. Lo que he hecho es ejecutarla. Pero para que me la creara, me he venido aquí y he seleccionado bibliotecas. El use es para evitarme este paso. El use es para no tener que venir aquí a hacer clic y seleccionar bibliotecas. Al hacer el use bibliotecas ya me la seleccionan. Vamos a volver atrás. Voy a intentar ejecutar todo el script otra vez. Me da el mismo error, que no hay base de datos seleccionada. De hecho, no sé por qué sigue aquí seleccionada. Es que esto es el problema de hacerlo de... El interfaz gráfico al que facilita las cosas al principio es más confuso. En terminal se ve mucho más claro esto, pero bueno. A ver, no sé si es que... Me la voy a cargar manualmente. ¿Cuál, la que hemos creado antes? Sí, biblioteca, sí. Vale. Y me voy a cargar prueba 1. También vamos a simplificar cosas. O sea, delete, ¿no? Sí, botón derecho, delete. Vale. Y esta no me deja... Ah, es que me dice que no existe. Qué gracioso. Bueno, esto es el ID bloqueando un poco. Vamos a ignorarlo. Ahora no me acuerdo de por qué era esto. Ya lo miraré. Vale, entonces... Ah, bien. Ahora veis NA no activa o no... Sí, no activa. Que no tengo ninguna base de datos seleccionada, ¿vale? Vamos a ejecutar paso por paso el script. ¿Aquí me sigue abriendo aquí bibliotecas? ¿Arriba? Sí. ¿La eliminaste? Sí. Igual cierro y vuelvo a abrir. Es decir, que es que este tipo de pijadas son muy... ¿Verdad lo qué? El entorno entero. El de Viver y volver a abrirlo. Para que se actualice. Porque... A ver. Tened en cuenta... Estas cosas son muy frustrantes al principio. Pero tened en cuenta que el de Viver no está pensado para estar borrando y creando la misma base de datos constantemente. En la práctica luego... Esto lo sabemos ahora al principio. Entonces esto no es tan problemático luego en el día a día. De hecho, lo que me sigue chequeando es que haya que hacer tantos refresh. Pero bueno, como está a menudo en remoto, no se actualiza automáticamente porque sería más costoso. Vale. ¿Te lo corregió? Sí. Vale. Sí, sí, no hay nada. Vale. Si venimos aquí, y si mal no recuerdo, con Alt e Intro se puede ejecutar cada una de ellas por separado. No sé si viene aquí. Control-Enter, perdón. Con Control-Enter. Con Control-Enter elimino la base de datos. Me sale el mensaje de que no se puede eliminar porque ya está eliminada. Pero el IFEXIS permite que el script siga corriendo. Si no, se pararía ahí cuando ejecuto el script. ¿Entendemos eso, no? Bien. La creo. Control-Enter aquí. Me la crea. Si ahora hago aquí un botón derecho de refresh, aparece aquí biblioteca. Y ahora prueba 1 se ha desaparecido. ¿Vale? Y ahora, fijaos que no está ninguna seleccionada. Me vengo a Use Biblioteca. Si hago aquí Control-Enter. ¿Qué ha pasado? Se selecciona aquí. Es una forma de hacer automáticamente, de no tener que hacer clics. Lo que estoy buscando es tener un script que yo pueda hacer. Ejecútame todo el script y quede todo montado. ¿Se entiende? No. O sea, Use Bibliotecas. Yo no puedo crear una tabla si no tengo seleccionada una base de datos aquí. ¿No? Yo para crear una tabla, tengo que crearla dentro de una base de datos concreta. Bien. Entonces, yo puedo seleccionarla aquí o no seleccionar ninguna. Que no sé si me deja. Lo que no me deja, lo que pasa es que no me deja no seleccionar. Ahora que ya está seleccionada. Es el problema que tengo. Pero, para poder seleccionar una, yo tengo que venir aquí y hacer clic y demás. Normalmente, con un script, lo que buscamos es poder ejecutarlo entero con esta opción. Si lo ejecuto entero y no tengo el Use, va a crearla. Y al llegar aquí, al crear la tabla, esto va a seguir sin seleccionar nada. Que es lo que nos pasaba antes. Voy, repito el proceso. Lo que pasa es que, sí, la puta es que tengo que eliminarla. A ver si hago... Vale. ¿Y ahora qué? No, tengo que eliminarla por aquí a lo mejor. Ya, ya está eliminada. Voy a hacer un refresh. Vale. Al hacer botón derecho, cuando tengáis algún problema, botón derecho refresh o F5, haciendo clic aquí, ¿vale? Y fíjate que ya me pone otra vez en NA. ¿Estamos en este punto? NA, sí. Bien. Volvemos, paso a paso. La eliminación... Supongamos que normalmente vamos a ejecutar con este botón. Tenemos clara la diferencia, ¿no? En vez de ejecutar paso por paso, ejecuto el script entero. Y entonces va cada sentencia por sentencia. Cada sentencia acaba en el punto y coma. Pero esto puedo... O sea, ponemos ahí el cursor y le damos A. Decía, normalmente vamos a usar este botón, que ejecuta todo el script seguido. Cada sentencia acaba en el punto y coma. Son cosas independientes. Va una detrás de la otra. Hasta ahí claro, ¿no? Lo que no se entienda, parame en ese momento. Y... Bien. Pero ahora, para probar lo que va a suceder, vamos a hacerlo paso a paso para ver qué pasa. Yo ahora mismo no tengo ninguna base de datos seleccionada. Entonces, las instrucciones que hago van a suceder en ningún sitio. Si yo hago control, clic aquí, o control, intro aquí, en Create Table, me da un error de que no está seleccionada ninguna base de datos. Entonces, no la crea en ningún lado. Me da SQL Error, no hay base de datos seleccionada. Necesitaría seleccionar una aquí. Si yo quisiese ejecutar desde todo el script, necesito que se seleccione automáticamente. Entonces, aquí tengo que la... Lo que tengo en el script es, primero elimino todo, limpio. Si existe la base de datos, la borro. Para empezar desde cero. Ahora, la creo. Está creada, pero sigo sin tener ninguna seleccionada. Para poder crear la tabla, tendría que darle aquí y seleccionarla, ¿no? ¿Lo tenemos claro eso? ¿Estamos en el mismo punto? Sí. Sí. ¿Qué hago yo? Utilizo esta instrucción para no tener que hacer clics. Porque si hago clics, ya no estoy corriendo todo el script. El script se me va a parar, ya lo tengo que hacer en dos fases. Yo lo que quiero es que el script me lo haga solo. Si yo hago control clic aquí, fíjate. No tengo ninguna seleccionada, pero le doy Use Bibliotecas. Y debería seleccionarla. Espera. Le falta refrescar. Refresco y con el Use Bibliotecas me la selecciona aquí arriba. Entonces, este Use Bibliotecas es simplemente para que me lo seleccione automáticamente, por así decir. A mí no me selecciona. Vente aquí, haz botón derecho, refresh. Ojo de todo. Es que no se actualiza en tiempo real. Sí, o bueno, realmente sí. Ahora está seleccionada, ¿no? Ahora le doy Control Enter. Control Enter en el Use. Con una otra base de bibliotecas. Ah, porque tienes que crearla primero. Vuelve al Create arriba. Sí, está creada. ¿Está creada? Sí. A ver, vamos a hacerla.